Por eso estoy aquí, me han hecho un gran daño moral, no solamente para mi familia, sino para nuestra gente. Yo lo único que me interesa es demostrarle al pueblo guatemalteco, a la institución armada, a la comunidad internacional y a mi propia familia, de que yo soy inocente de los cargos que me imputan. Hay una suspensión judicial de nuestras instituciones, pero al... ¿Pero por qué lo han suspendido? Bueno, pienso que es para demostrarle al pueblo guatemalteco y a la comunidad internacional de que no hay nada que ocultar. Sencillamente nosotros estamos pasando a dedicarnos a nuestra defensa, a tener el tiempo suficiente para presentar las pruebas y no hay ningún problema, nosotros estamos de alta. Lamentablemente he estado en el lugar y en el tiempo equivocado. En el caso del señor Devine, yo era jefe de los corviles, y el señor Devine muere a 10 kilómetros de mi escuela. Y de acuerdo a lo que dice el proceso y las sentencias que ya están en las mismas, fueron personal de otro comando militar, pues no tiene absolutamente nada que ver con mi persona. He's one of the founders of the Mayan uprising, the ORNG forces, and he'd been a...